En 1989 Toyota decidió crear Lexus, su división de lujo para competir contra rivales como Mercedes-Benz y BMW a nivel mundial, pero preservando las características como la durabilidad y calidad que han hecho a Toyota una de las marcas más importantes en todo el mundo. A la llegada de Toyota a nuestro país Lexus siempre estuvo contemplada, pero varios retos previnieron que esto sucediera por más de 20 años, pero hoy por fin está aquí. 20 años se tardó Lexus en llegar a nuestro país, pero el 2021 marca el año en el que por fin la marca de lujo japonesa hace su arribo en México y posiblemente está llegando en su mejor momento y como prueba un vehículo. Mi nombre es Gabriel Salazar, bienvenidos al especial de Navidad Autodinámico 2021 y esta de aquí es la totalmente nueva Lexus LX. Acerca del diseño exterior no hay mucho que hablar, si bien es cierto que este es un Lexus totalmente nuevo para los mexicanos, esta es la cuarta generación de LX y como tal ha tenido varios refinamientos a lo largo de los años, pero una cosa siempre ha quedado claro, función antes que forma, por eso es que este enorme todoterreno 4x4 siempre ha sido tan cuadrado y tosco y nunca se ha preocupado por ser el vehículo más sofisticado, elegante o aerodinámico. Aunque claro, siendo parte de Lexus se ha incorporado algunas de las tendencias de la marca japonesa, como es la gigantesca parrilla que para algunas personas puede llegar a ser un poco excesiva, para otras correcta, pero para mí personalmente creo que sí, es un poquito excesiva. La parte trasera con esa luz que une ambas calaveras creo que es un detalle de sofisticación que uno esperaría en un vehículo de lujo y vuelvo al punto, no es precisamente el auto más hermoso, pero sí uno de los más utilitarios y creo que con esta cuarta generación del Lexus LX, por lo menos ahora se ve pues bastante más el descente. Pero primero que nada hay que determinar qué es LX, bueno este es el vehículo todoterreno de Lexus, que por ende es el vehículo todoterreno japonés de grupo Toyota, después de todo recordemos que Lexus es de Toyota, sin embargo en muchos mercados como era el mercado mexicano se ofrecía Toyota Land Cruiser, este vehículo todoterreno japonés diseñado para principalmente mercados emergentes, Rusia y algunos otros lugares, pero no por ejemplo para Estados Unidos y Europa, para ellos teníamos justamente el Lexus LX y ahora con la llegada de la marca japonesa a nuestro país, este se vuelve el vehículo body on frame todoterreno de la marca, entonces técnicamente la competencia de este auto vendría siendo Lincoln Navigator o Carilaque Scaledo, por qué no Infiniti QX80 o la nueva Jeep Wagoneer, yo sé que no lo parece y en dimensiones es un poco diferente, pero técnicamente ese es el segmento al que pertenece la nueva Lexus LX. Por más que LX es un todoterreno hecho y derecho con una suspensión adaptativa que tiene la capacidad de elevarse y de bajar y todo, no va a ser realmente una SUV que la mayoría de los clientes van a ocupar en un off-road extremo, la realidad es que la mayoría de estos vehículos van a vivir como aquí en el Viñedo, justamente donde tienes la casa de campo, ahora como estamos en Viñedo San Francisco, en donde van a estar la mayoría de los clientes moviéndose en un off-road muy ligero y saben qué, está muy bien, porque algo que me gusta mucho de Lexus LX es que prioritiza antes que nada el tema del confort, esta es una camioneta súper cómoda en todos los sentidos, la suspensión neumática realmente es de las más cómodas que me ha tocado manejar, desde luego que también los asientos tan cómodos y tan suaves ayudan mucho, en general esta es una SUV que se siente con un nivel de confort muy distinto al que encuentras en los vehículos alemanes, porque por ejemplo si nos vamos a comparar este vehículo con algunos autos de lujo SUVs como por ejemplo Mercedes-Benz GLE o tal vez incluso la clase G, son vehículos más duros, son vehículos un poco más hacia la parte de la deportividad y Lexus LX no trata de ser eso, Lexus LX es confort antes que otra cosa y por ejemplo algo que me gusta es que si nos ponemos a comparar a Lexus LX con por ejemplo la competencia estadounidense Escalade, Navigator, Wagon Air y así, este es un vehículo mucho más ágil, mucho más maniobrable gracias a sus dimensiones, es más pequeño si como vieron es un tema en cuanto al espacio no es tan amplio como los SUVs estadounidenses, pero la realidad es que también nos ha ayudado mucho a maniobrar este vehículo con mucha facilidad en cualquier lugar donde lo pongamos, hablo de que tanto maniobrarlo fuera del terreno como incluso en las ciudades ahora que tuvimos este vehículo en San Miguel Leyende, la realidad es que el Lexus LX es mucho más maniobrable y más cómodo que varios SUVs tan grandes otra cosa que es bastante buena es el tema de la mecánica porque si es un motor más eficiente sigue siendo un motor realmente muy gastado, es un gran motor V6 con mucho desplazamiento y mucha potencia pero ayuda en cuanto a la eficiencia de combustible con respecto a la generación pasada de 8 cilindros les digo, me cuentan porque nunca tuvimos oportunidad de manejar la generación pasada pero sin lugar a dudas yo donde veo mucho que va a ocupar LX la gente es para el tema de comprarla y traerla con chofer y blindaje ¿por qué? porque este es un vehículo que tiene un motor muy robusto para poderse blindar sin ningún problema es un vehículo muy duradero con un body on frame, esta carrocería Sabro Chasis que nos ayuda mucho obviamente para la durabilidad del vehículo y para todo el tema del 4x4 entonces este vehículo va a tener un enorme éxito en ese tipo de clientela y con justa razón yendo en el interior eso sí, ya sea que estés manejando o que te estén llevando en este auto es un vehículo súper cómodo, es un auto muy callado donde obviamente todos los vidrios son acústicos y están laminados para evitar justo estas filtraciones del ruido del exterior como digo la suspensión neumática adaptativa también hace que el andar ahora por ejemplo insisto, estamos en una terracería y parece que vamos sobre nubes y la nueva transmisión automática del 10 cambios que también hace los cambios prácticamente imperceptibles son muy suaves, hacen eso, que el Lexus LX se distinga por un lujo diferente un lujo realmente de confort mucho más, pues sí, japonés, es confort antes que otra cosa Lexus llegó a México con la promesa de la hibridización, de crear vehículos de lujo que sean mucho más eficientes que su contraparte alemana o tal vez estadounidense o de algún otro lugar el caso de LX no es un vehículo híbrido, pero sí es un vehículo más eficiente que su generación pasada porque mientras que antes teníamos un V8, ahora el desplazamiento de este vehículo baja a un motor V6 así es, tenemos un motor V6 3.5 litros biturbo que genera 415 caballos de fuerza y más de 480 libras-pie de torque este sistema va acoplado por primera vez en un Toyota Lexus a una caja automática de 10 cambios y desde luego este es un vehículo todoterreno que tenemos una caja reductora con diferencial bloqueable y desde luego una tracción 4x4 hecha y derecho, junto con una suspensión neumática adaptativa capaz de elevar la suspensión o bajarla dependiendo si tenemos que entrar al vehículo o pasar por terrenos difíciles Lexus LX entonces es la combinación tanto de un motor más potente y más eficiente de menor desplazamiento con la rudeza, capacidad y lo old school todavía de algún vehículo todoterreno que tanto están buscando lo mejor de dos mundos Lexus LX es principalmente un vehículo todoterreno, antes que nada y después es un auto de lujo por ende todo lo que vas a notar en el interior está mucho más enfocado a ser tosco, a ser rudo vean estas perillas grandes por ejemplo para el selector de manejo, lo mismo que para la caja reductora y todo en general es un coche tosco y además de eso ahora la renovación en esta cuarta generación de LX está llena de tecnología por ejemplo esta doble pantalla que tenemos aquí que me atrevo a decir que es una doble pantalla más útil que la que muchas otras marcas, de hecho curiosamente marcas de lujo japonesas llegaron a incorporar arriba tenemos una enorme pantalla color de 13 pulgadas que tiene la peculiaridad de ser una pantalla muy muy horizontal muy widescreen como diríamos que tiene Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica esta pantalla además tiene también la información de las cámaras que son muy útiles cámaras de visión periférica que no solamente te permiten ver lo que sucede alrededor obviamente sino que también te ayudan asistencias en 4x4 donde incluso pasan alguna imagen de lo que hay debajo de la camioneta no es en tiempo real pero tienes imágenes justamente de lo que está pasando por debajo de la camioneta mientras pasas por algún obstáculo abajo de esta pantalla tenemos también el tema de la pantalla secundaria esta pantalla está principalmente enfocada en dos cosas uno, los modos de manejo aquí controlas absolutamente todo desde en qué modo de manejo te encuentras algunas información como por ejemplo las fuerzas G o la inclinación del vehículo o la posición del volante o así así como también el control de la suspensión neumática adaptativa que esa es una de las novedades que tiene este vehículo la suspensión que tiene la capacidad de subir y bajar dependiendo si vas a entrar al vehículo si vas en carretera necesitas mejor aerodinámica o desde luego vas a atacar un sendero 4x4 además en esta pantalla también tendrás el control del aire acondicionado que en cuanto a aire acondicionado hay bastante que hablar ¿por qué? porque tenemos un aire acondicionado automático de 4 zonas desde luego con calefacción y ventilación en los asientos delanteros así como también el volante es calefactable y algo que también tiene son algunas configuraciones que la verdad ni entiendo bien qué es lo que hacen porque son tantas configuraciones como por ejemplo un filtrado del aire la posibilidad de tener un aire un poquito más eficiente con cuestión del consumo de combustible o incluso una dispersión del mismo aire para que sea más cómoda la sensación de tenerlo hasta una cosa que se llama climate concierge ¿por qué? ¿por qué necesitas un concierge de clima? no estoy seguro lo único que notamos es que hace que el aire acondicionado digamos no salga de manera directa a las ventilas sino más bien por las tomas en la parte de abajo sobre todo para calefacción digamos como que te envuelve en un lindo abrazo de aire acondicionado o además bien de calefacción muy muy sabroso en fin hablando acerca del resto del equipo desde luego que hay que hablar acerca del diseño y de la calidad de materiales ahí es donde a lo mejor Lexus LX para muchos mexicanos que no conocíamos la marca nos va a sorprender porque si tenemos una excelente calidad de materiales sin embargo si llega a sentirse un poco Toyota en algunas cosas por ejemplo alguna botonería algunos elementos se sienten muy similares de Toyota digo es del mismo grupo desde luego Lexus Toyota pero en general este es un coche de lujo que se siente como tal los pilares vienen recubiertos además no es precisamente en alcántara sino más bien se siente como una tela suavecita o sea no sé es más bien como un sentimiento como de de un algo hogareño que de ese lujo a lo mejor excéntrico y tan abierto que encuentras en otros autos de la categoría pero todo se siente excelente con buenas pieles buenos materiales madera por abierto aluminios o sea se siente muy muy bien este auto y hablando acerca del resto del equipo en la consola central vas a notar que si bien esta es una consola muy muy grande es diferente el equipamiento que tenemos por ejemplo justo al centro tenemos un cargador inalámbrico de celular tus dos portavasos y un lugar para poner algo acá así como también puertos USB tipo A y tipo C la iluminación interior desde luego es completamente LED es táctil desde luego algo que es normal en este segmento y al centro tenemos una de las cosas más interesantes que me ha tocado ver en este auto y se trata de una guantera mágica porque mágica porque si tú aprietas el botón de acá se abre del lado así sencillo y que por cierto esto es una guantera refrigerada para que metas a ti lo que quieras pero si aprietas el botón del lado del pasajero se abre del lado del pasajero si es una puertita con doble bisagra que maravilla las cosas con las que me sorprendo en fin también tiene por cierto otro botón para que desde atrás también se pueda liberar y abrir la consola si acaso vas en los asientos traseros entonces esta es una cosa muy bien pensada una guantera también de un tamaño bastante reducido como para ponerlos manuales o algo así que curiosamente no viene terciopelada creo que para un vehículo de lujo debería tenerlo y una puerta que pasa con algo de dificultad pero pasa la prueba de la botella grande por último y no sin antes mencionarles además de que los asientos vienen calefactados y con ventilación son súper cómodos creo que también dentro del segmento de lujo algo que tienes que esperar son asientos que tengan un soporte muy bueno y mucho confort los tiene el Lexus LX además de que tenemos un clúster de instrumentos semi digital con un head of display de excelente calidad y los asientos también vienen con memoria este es un auto de lujo que es lo que esperabas no vas a encontrar tal vez las excentridades y locuras raras que encontrarás por ejemplo en Jeep Grand Wagoneer pero en general no vas a estar tampoco nada inconforme con el interior de LX por último y antes de irnos algo que si me llamó mucho la atención es la posición del botón de encendido desde luego que este es un auto que tiene encendido por botón pero en lugar de tenerlo aquí al lado de la columna donde esperarías que siempre estaría el botón está al lado de la pantalla de hecho hasta aparece la perilla del volumen entonces cuando subimos por en vez de este auto era como de por donde lo de aquí ah ahí está el botón curioso y otro detalle que no podemos dejar de lado es el tema de la seguridad activa porque Lexus se ha empeñado en que todos los vehículos que llegan a México llegan con una suite de seguridad activa muy por encima de lo que te ofrece cualquiera marca de la competencia sobre todo en los mismos precios y ahí es donde también Lexus LX destaca porque tenemos todo absolutamente todo desde frenado autónomo en caso de emergencia mantenimiento del carril activo sensores de punto ciego frenado autónomo también en reversa creo que algo así como 10 bolsas de aire también incluida rodilla para conductor y pasajero en general este es un vehículo muy seguro que a pesar de sus dimensiones a pesar de ser una enorme SUV donde a veces es como de wow se va a volcar realmente tanto la dinámica de este vehículo a la suspensión de aire y los sistemas de seguridad activa hacen que el Lexus LX se convierta en una de las SUVs full size más segura que puedes comprar hoy por hoy si bien el Lexus LX compite en la categoría de las SUVs full size de lujo no es precisamente la más amplia porque ustedes podrán ver que detrás de mi posición de manejo el espacio es justo o sea quepo pero no precisamente a mis anchas y en la cabeza también es el espacio si está mucho mejor en este segmento si debo decir que autos como por ejemplo Cali la que es Cali o Lincoln Navigator van a tener un mucho mejor espacio para los ocupantes traseros algo que si es importante mencionar es que esta es la configuración más familiar de LX porque aquí tenemos tres filas de asientos pero hay una configuración que únicamente tiene dos filas de asientos donde ahí si tienes unos asientos traseros tipo ejecutivos con una consola central que se echan más para atrás y se reclinan y eso si más bien es competir ya contra segmentos de lujo como por ejemplo lo es Maybach en Mercedes Benz esa es una SUV totalmente distinta y que todavía ofrece mucho más lujo y confort para los ocupantes traseros hoy por hoy estamos digamos en la que ofrece más utilidad esto quiere decir que tenemos aquí espacio para tres ocupantes en la parte trasera con un túnel de transmisión bastante grande sí pero que está bajo y es muy ancho este auto así que poner aquí a un tercer ocupante no es tan complicado y tenemos cosas como un sistema de entretenimiento con pantallas que puedes también mandar de manera inalámbrica contenido en tu celular a las pantallas para poder verlas así como también unas lindas cortinitas de privacidad un sistema sonido firmado por Mark Levinson en la parte trasera también con bocinas en la parte de arriba en el techo para que se escuche todavía mejor y los asientos tienen algo de ajuste pero no tantos no puedes echarlo para atrás solo puedes reclinarlo y no tenemos un techo panorámico lo que sí tenemos es control del área acondicionado en la parte trasera para las dos zonas independientes así como también calefacción y ventilación para los asientos de atrás y muchos lugares donde cargar tus teléfonos poner audífonos cargar lo que tú quieras en la parte trasera y desde luego sus lindos portavazos como les dije el Lexus LX cuenta con una tercera fila de asientos pero esta es una tercera fila de asientos un poco engañosa porque se siente amplia o se ve amplia realmente gracias a las ventanas grandes o entre la tapicería blanca y en general que hay mucho espacio aquí pero realmente está muy apretada para adultos como podrán ver yo aquí en la cabeza no tengo nada de espacio y las rodillas van súper levantadas casi casi por mis orejas porque obviamente este asiento está muy bajo dos niños aquí irán muy felices o incluso tal vez adultos de por ahí de un metro sesenta o algo así pero en general este no es el espacio idóneo para llevar adultos en la tercera fila de asientos en ese caso creo que tanto Jeep Grand Wallenier como Cadillac que es calle te van a ofrecer un mucho mejor espacio para las plazas traseras o al menos para la tercera fila porque realmente en el caso de LX si insisto amenidades como cargadores portavasos todo eso pero no realmente el espacio aquí para adultos es muy reducido y hablar sobre el espacio de carga de Lexus LX wow necesito una lavadita hablar sobre el espacio de carga de Lexus LX depende con la tercera fila de asientos arriba o sin la tercera fila de asientos porque si es con la tercera entonces es totalmente inexistente realmente el espacio que tienes detrás de la tercera fila de asientos es absurdo es muy muy chiquito y apenas una mochila te va a caber aquí otra vez ahí es donde creo que algunas de las SUVs full size americanas tienen mucho mejor espacio de carga a diferencia de LX pero no te preocupes porque puedes bajar justo la tercera fila de asientos puedes bajarla bajas esto primero manual y ya luego bajas este automático y ahora si tienes una capacidad de carga bastante bastante importante para llevar aquí si el equipaje de una familia de cinco personas como digo la versión que tiene únicamente dos filas de asientos sin lugar a dudas te va a ofrecer más espacio y más lujo pero mientras tanto vas a tener un espacio para buenas personas para buen equipaje y además que es todoterreno y si quieres bajar además la segunda fila de asientos lo puedes hacer por medio de estos botones pero bueno ustedes no entienden puedes apretar estos botones para bajar la segunda fila de asientos también tener un espacio de carga bastante amplio la llanta de refacción vive debajo del suelo de la cajuela y abajo también de aquí únicamente vas a tener un pequeño lugar así como una guanterita nada más para meter así como una chuchería o dos porque obviamente aquí están los asientos de atrás así como también una toma de corriente tipo casera para cargar cualquier otra cosa que se ofrezca en el camino pero si el espacio tampoco creas que es ninguna maravilla ahora si hay algunos detalles de LX que me hubieran gustado que fueron un poquito mejores por ejemplo por el precio creo que le falta como un elemento wow algún elemento interesante en cuanto al equipo que encuentras por ejemplo un wagonero en esta con su increíble sistema de sonido AKG y la pantalla curva OLED y todo eso o por ejemplo un wagonero con su pantalla igual que se mueve la parte de aquí abajo el sistema de sonido firmado por Macintosh en general son vehículos que si tú lo que buscabas era que te deslumbraran con cosas y propuestas diferentes en esos vehículos tal vez lo vas a encontrar el Lexus LX es un poco más moderado un poco más conservador donde no hay realmente ningún elemento de este vehículo que digas tú wow sí claro eso solamente lo consigo en Lexus más bien va a ser el tema de que este auto va a destacar por su durabilidad su confianza desde luego desde la familia Toyota y que va a ser un auto que se va a mantener muy vigente a pesar de los años gracias a una mecánica relativamente sencilla ahí es donde el Lexus brilla en la durabilidad con respecto a todos sus demás vehículos en la competencia dicho esto por ejemplo creo que si se le pudo haber incorporado un techo panorámico que es algo que a lo mejor se va a apreciar bastante o incluso mejorar la habitabilidad de los asientos traseros porque si me decepcioné un poco cuando me subí a los asientos traseros que dije va a ser una cameta tan grande y tan costosa está muy apretada entonces creo yo que eso pudo haber sido mejor familias con hijos chicos o algo van a estar muy felices en este vehículo tal vez familias con hijos más adultos o en general transportar adultos va a ser un poquito más de reto y una que otra cosita más por ejemplo el clúster de instrumentos con la pantalla color realmente no es de mucha resolución y no tiene muchas vistas ni nada en general se ve más utilitario que de lujo y vuelvo al punto este es un auto de más de 2 millones de pesos lo que uno si espera es obviamente todo el lujo que se puede ofrecer de Lexus y aquí tienes lujo si sin lugar a dudas pero no es precisamente ese lujo obsceno y a lo mejor tan cuidado que encontrarías en un auto como BMW X5 o Mercedes-Benz GLE como siempre decimos hay un auto ideal para cada persona y sin lugar a dudas Lexus LX encontrará a su nicho de mercado en el cual haya gente que esté buscando esta durabilidad de una marca o de un grupo como Toyota estas capacidades todoterreno que te ofrece LX el lujo que tiene la tecnología y que sin lugar a dudas es un coche que siendo muy sinceros impone si no es por esa gigantesca parrilla cuando lo ves en tu espejo retrovisor es por sus dimensiones es por muchos motivos pero este es un vehículo que tiene mucha presencia y sobre todo un legado que en pocos años ha logrado consolidarse como una de las mejores opciones dentro de su segmento Lexus LX es apenas el inicio de lo que esperamos que sea una gran historia para Lexus en nuestro país y sin lugar a dudas uno de los vehículos más deseables que la marca de lujo japonesa tiene que ofrecer espero que hayan disfrutado mucho del especial de navidad autodinámico 2021 nosotros sin lugar a duda disfrutamos mucho tener este auto para ustedes y si están viendo este video el día de su estreno feliz navidad y próspero año nuevo a todos ustedes la audiencia autodinámico sin lugar a duda es una que apreciamos muchísimo queremos mucho y por ustedes es que podemos seguir haciendo más de estos videos cada semana también gracias a Viñedo San Francisco esta espectacular locación que está justo a unos minutos antes de San Miguel de Allende Guanajuato que nos prestaron sus instalaciones para la realización de nuestro video mi nombre es Gabriel Salzar esto es Autodinámico y yo los veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!